La policía nos persiguió hasta la orilla del río Como en la Biblia sucedió, aunque no fuera Egipto En la Biblia, miña, se no sabía Como un pasar de febrero Y con la misma se generó Cuando pisamos tierra La campesina enclaró Que no fue así el pasajero Y aún para encima de su jardín Volar una beca de Les vi quizá aquel caud Casi sin sal, picarse Si puede ser la melodía Y en radio le alcancé Casi sin sal, piquenmemememememememememememememememememememememememe一些 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!